...at the root, black body swinging in the southern breeze Strange fruit hanging from the poplar trees Al fin no compas de un doge vanilla, vida tranquila Hábrame la opinión y celebramos con tequila Oportunidades únicas, que la botella que escojamos sea en Boston La causa de la música, gecko, amplificame este soneto Y ya que llegó el conejo, dejo de ser un boceto imperfecto Y extraño fruto musical, alimentando mi vida como divino manantial Idioma universal en sintonía con tu dial, radial, comercial o no Así me sonó y la verdad, no pensaré si te impresionó Tan solo súbele al audífono, ecualízame el micrófono y nos fuimos Mal niño a lo que vinimos, pues a pasarla bien como ya antes lo dijimos Próxima parada, estación hip hop, aprovechando del reloj cada segundo y su tito No hace falta nada Si ya estoy de vuelta, celebrando con mis panas Y solo me basta Que mueven las botellas pa' farrear hasta mañana No hace falta nada Aquela que sabemos que lo demás se le tiene Y en este viaje nadie nos detiene Donde sea que nos lleve, que suene, así llueva o truene Desde chinguita a terco, caminante y vagabundo Mañana nos veremos desde cualquier lugar del mundo Andando todos los rincones con mis canciones Fumando problemas, complones, improvisaciones Hágame el guiño, que esta vez me encuentro con Quiño Y con el viejo Ejo, en Boston con el Conejo Que desechilen que el tiempo fue la distancia Hoy, en 2015, recordando que elegancia Siga consejos si quieres llegar a viejo Y seguimos haciendo lo mismo, pero más lejos Unos que chimba afuera, otros que chimba sería Unos que piensan hacerlo y otros que sí lo harían Que cante con nosotros si el rap le cambió la vida Levanté la mano con ganas hasta el fin de los días Suénelo, yo, con alegría Hoy me dejo ver la cara por si no me conocía No hace falta nada Si ya estoy de vuelta, celebrando con mis panas Y solo me basta Que jueguen las botellas pa' farrear hasta mañana No hace falta nada Aquela que sabemos que los demás se le tiene Y en este viaje nadie nos detiene Donde sea que nos llueve, que sueña, si llueva o truene At the root Black bodies swinging In the southern breeze Strange fruit hanging From the poplar trees And BLOVE Very strange atson Blood Considered And полез Very strange Large Blood lorsque muchos libres %HOP Gracias.